El pasado 6 de enero llegaron a la granja didáctica de Catepec dos cachorros tigres de bengala y dos leones blancos. A su llegada, el gobierno municipal lanzó una convocatoria dirigida a niños de educación preescolar y primarias públicas y privadas del municipio para ponerle nombre a los cuatro felinos. El concurso se llevó a cabo del 1 al 29 de febrero. Sin embargo, debido a la cantidad de propuestas, la invitación se extendió hasta el 15 de marzo. Las bases que constan de 25 reglas tienen una etapa de recepción de máximo cuatro propuestas por participante. Las proposiciones y explicaciones de los nombres deben ser enviadas a la siguiente dirección electrónica felinocatepec.com.mx o presentarlas en la Dirección de Desarrollo Económico ubicada en la planta baja del Palacio Municipal. No olvides incluir tus datos personales como escuela, dirección y número telefónico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!